Bueno, muchas gracias, Vanessa. Lo habíamos dicho en la presentación del programa. Está con nosotros el doctor Gastón Joffre, que es el secretario de Planeamiento y Control de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, para hablar sobre este CIDI, que es el asistente virtual para pedir turnos en los centros de salud públicos. Los saludamos. Doctor Joffre, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Todo bien? Un gusto para mí también. Sí, todo muy bien. Bueno, ¿cómo se generó, cómo se fue gestando este CIDI, esta idea de generar un nuevo sistema de turnos? En realidad esto fue un pedido de nuestro señor gobernador para optimizar el tiempo y para que los pacientes no tengan largas esperas para obtener un turno, sobre todo en salud. Estuvimos trabajando arduamente durante varios días del primer día de gestión, y felizmente hoy podemos decir que Ciudadano Digital en el sistema de turnos ha concretado las expectativas que teníamos. Para los amigos televidentes, quiero decirles que está habilitado el WhatsApp, 264-413-0373 para algunas consultas que quieren hacer. Doctor, vamos por el primer paso. ¿Cómo tiene que hacer el ciudadano para acceder a este sistema de turnos? Primero que nada, bueno, hay un WhatsApp, esta es una herramienta más que se incorpora al sistema de turnos para la atención de pacientes en la atención primaria, del nivel primario de salud. Recordar que nosotros también contamos con el 0800, además se activa la página web del ministerio, y otra herramienta es la incorporación del chatbot, que solamente es para sistemas de turnos, no es que uno pueda llegar a hacer como profesional telemedicina con los pacientes. La idea es optimizar el tiempo del paciente y la facilidad de poder acceder a un sistema sanitario cercano a su domicilio. ¿Uno tiene que acceder por el ciudadano digital? Ingresa por el WhatsApp, hay distintos códigos de QR que lo llevan directamente al número, y ahí ingresa a través del ciudadano digital. La opción 2 es sistema de turnos, y dentro del sistema de turnos, la opción 2 son turnos en salud. Bueno, ¿y qué le aparece? Y de ahí lo va direccionando, lo primero que aparece es un videotutorial explicativo de cómo es la utilización de la herramienta. Ahí está, solicitar turnos programados. Exactamente, y después continúa interactuando la herramienta con el paciente que está solicitando el turno. Lo que sí tiene que quedar claro, Raúl, es que esta herramienta solo utiliza el número de documento del paciente. No es necesario, lógicamente, que lo saque el mismo paciente, lo puede sacar otra persona, pero no es una herramienta gratuita y nadie va a llamar por teléfono a ningún paciente para solicitar algún otro tipo de datos. Eso lo aclaramos por una cuestión de seguridad para el paciente en sí. Y ahí va direccionándolo de acuerdo a las especialidades que ahora estamos viendo acá en pantalla. Son alrededor de 18 especialidades y está dirigido a toda la población, tanto como los CAPS, que son los centros de atención primaria de la salud, y los distintos hospitales, incluidos los dos hospitales descentralizados de la provincia. Bueno, ¿y cómo hace la gente como para elegir un centro de salud? ¿Es de acuerdo al domicilio o el mismo ciudadano elige el centro de salud donde quiere atenderse? No, el único requerimiento que pide la herramienta es el número de documento. Toma el número de documento y trae los datos del paciente de RENAPER. Bien. RENAPER es registro nacional de las personas. Exacto. Y, lógicamente, ya teniendo el departamento de la persona que solicita el turno, el chatbot le ofrece tres probabilidades, tres centros, con distintas fechas y horarios, para que, como idea del paciente, pueda elegir el que más le conviene para asistir a la consulta. Bien. Y eso es de acuerdo a la especialidad. En el caso de que no tenga el centro de salud más cercano, digamos, la especialidad que el ciudadano necesita, ¿lo deriva a otro centro de salud? Cuando no se encuentra la especialidad dentro de los requerimientos del paciente, automáticamente aparece una leyenda donde se tiene que comunicar con el 0800 y ahí sí ya la atención es personalizada y lo derivan directamente al lugar donde cuenta esa especialidad. ¿Y el resultado de la consulta es con el nombre del centro de salud, digamos, el horario y también el nombre del médico? No, no. El nombre del profesional no. Las agendas han sido cargadas por los sistemas de acuerdo a la especialidad. O sea, no es lo mismo una atención odontológica, psicológica o psiquiátrica con respecto a una atención clínica o de pediatría. Se ha tenido en cuenta también el tiempo que demanda cada consulta y, lógicamente, teniendo en cuenta las especialidades que cuenta cada centro de atención primaria de la salud. Claro, estamos hablando de especialidades médicas y no médicas. Médicas y no médicas. Psicología también está incluida. Psicología está incluida. Y odontología y odontopediatría también. Doctor, ¿y desde que se lanzó este nuevo sistema, que es el 20...? El 21 fue anunciado por el señor gobernador. Ya había gente que ya estaba sacando turnos. Y se empezó a cuantificar a través de filtrados a partir del 22 de marzo. Y hoy, 26 de marzo, ya llevamos alrededor de 5.800 turnos asignados. ¿5.800 turnos? 5.800 turnos. Con una gran concurrencia, solicitudes a especialidades como clínica médica, medicina de familia y pediatría. Clínica médica, medicina de familia y pediatría. Las tres especialidades más solicitadas. Las tres especialidades más solicitadas. Exactamente, las más solicitadas. Bien. Es una herramienta muy útil, muy segura, es gratuita, acorta los tiempos de espera. Y también existe la posibilidad de que los mismos profesionales puedan interactuar en la consulta a través del TOP, que es el tránsito ordenado de pacientes. Por ahí, mucha gente se pregunta, bueno, es una herramienta que no tiene turnos para oncología o no tiene turnos para neurología. Cuando uno, por primera vez, va a un médico clínico y el clínico necesita de la valoración de un neurólogo o de otro especialista que no figura dentro del listado, existe otra herramienta que es el tránsito ordenado de pacientes, que eso directamente, el mismo médico en la atención puede direccionarlo al paciente, al especialista. ¿Se está haciendo un seguimiento diario en el sistema? Hacemos un seguimiento dos veces por día, o sea, cada 12 horas. Y la verdad que gratamente nos estamos llevando muy buena devolución por parte de la gente también, de que están utilizando esta herramienta, muy bien. Y algo importante que tiene, y que también eso es sumamente importante, que la persona que le dé utilidad pueda contestar la encuesta que está al final de todo lo que es el tránsito. Porque eso también nos hace a nosotros medir la capacidad de respuesta y trabajar en lo que, por ahí, las falencias que van apareciendo. Pero además, ¿le permite a ustedes, los funcionarios, medir también la satisfacción o no de la gente? Exactamente. Así que, bueno, pedimos sí recalcar que nadie va a llamar por teléfono, que es una herramienta que es segura, es gratuita, nadie puede sacar y comercializar los turnos. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Bien. Y sobre todo por la seguridad. Bien, bien. Ustedes son conscientes de que esto es revolucionario, ¿no? Totalmente. Es terminar con un sistema permisivo en ciertos aspectos que, pero también tradicionalista, que usó la gente durante muchos años, que es el de instalarse en la puerta de los centros de salud durante muchos años. Sí, de todas maneras, esta herramienta no es útil para las urgencias. Nosotros en las agendas tenemos divididas las agendas en lo que es la atención por demanda espontánea, que son los pacientes que no utilizan esta herramienta y que realmente van a los centros de salud y a los hospitales a la atención porque, bueno, por ahí son urgencias. Bueno, pero van, por ejemplo, a las urgencias. A las urgencias, exactamente. No van a consultorios del trabajo. Y esto ya es mucho más organizado. El paciente también, cuando recibe el turno, o sea, ya le llega la confirmación del turno, por SMS, o sea, por mensaje de texto, le va a llegar la confirmación. Y previo a que puede llegar con esa confirmación a tener tres alternativas. O puede suspender el turno, o lo puede reprogramar o directamente anular y eso ya puede ser utilizado. También se le da la posibilidad de anular el turno. Sí, sí, sí. En el supuesto caso que no puede ir. Exactamente. Es una forma de evolucionar y realmente trabajar en forma ordenada. Y es una herramienta más que se suma a toda la comunidad sanjuanina, a toda la provincia sanjuanina, a todos los usuarios, para agilizar el sistema de turnos que hoy por hoy es una de las grandes... Bueno, el gran problema que tenía el 0800, por ejemplo, que la gente pedía turno y en muchos de los casos no concurría. Entonces le imposibilitaba a otras personas a acceder a ese turno. Bloqueaba el turno de la agenda y lamentablemente... Claro, digamos que el 0800 es como que en parte sirvió y en parte no sirvió tanto, ¿no? No fue tan útil. Es una herramienta que lógicamente en su momento y actualmente también es de necesidad, porque, como lo dije recién, hay algunas especialidades que no están dentro del nivel primario de atención y que, lógicamente, si no se encuentran en el chatbot, el paciente tiene que llamar al 0800. Estamos trabajando también en mejorar todo lo que es el sistema de turno a través del 0800 y también tratar de que todo sea... es nuestra misión, o sea, por y para nuestros pacientes. ¿Las atenciones también contemplan el Hospital Rawson y Marcial Quiroga? Es todo el sistema de salud. Todo el sistema de salud. Tanto hospitales de la perifería como los distintos CAPS departamentales a través de sus cinco zonas y los dos hospitales públicos descentralizados, Hospital Rawson y Marcial Quiroga. En el caso de solicitar un hospital de tercer nivel, por ejemplo, derivan los hospitales más grandes. Exactamente. Nosotros con esta herramienta, es la primera etapa de la herramienta, pero tenemos la posibilidad de ir escalorándola y, lógicamente, después se van a ir incorporando otras especialidades y vamos a ir ajustando de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿Cuántas especialidades, me dijo, que hay en estos barrios? Alrededor de 18 especialidades. 18 especialidades. ¿Dónde las más solicitadas son clínica médica? Clínica médica, medicina de familia y pediatría. Doctor, ¿y cómo se generó esto? ¿Ustedes ya lo traían en la cabeza, digamos, o ya en función evaluaron? ¿Cómo funciona el sistema y articularon esto? Uno de los grandes objetivos, de los tantos objetivos del gobernador, era salud y, sobre todo, el sistema de turnos. O sea, es muy penoso encontrar gente desde las 3, 4 de la mañana o tal vez del día anterior, haciendo largas filas infinitas para poder ser atendidos. Entonces, pusimos mucho foco en esto, trabajamos con la gente de Ciudadanos Digital, de Modernización y un equipo de trabajo que trabajó incansablemente, gente del sistema del Ministerio, distintas direcciones y la verdad que con un trabajo en equipo se pudo lograr que esta herramienta sea anunciada y que hoy por hoy, a 5 días de ser lanzada, tenga estos resultados. Impresionante. 5.000... 5.800. 5.800 en 5 días. ¿El equipo que trabajó en esto se integra de cuántas personas más o menos? Y esto, la verdad que va desde la Dirección de Recursos Tecnológicos e Innovación en Salud hasta la Secretaría de Modernización, Sistema, muchas personas han interactuado y lo más importante de todo es que cada uno cumplió con las funciones que tenía que cumplir. Se hicieron pruebas para ver su funcionamiento y la verdad que, bueno, pueden existir, como toda herramienta, se está trabajando en pruebas y error y hay una mesa operativa que el profesional o los distintos efectores de salud pueden consultar con una guardia permanente de 24 horas para evacuar toda situación que pueda llegar a provocar un desperfecto en la herramienta. En el sistema, digamos. Exactamente. Doctor, me parece realmente espectacular. Ahora, el próximo paso, digamos, este es el paso inicial, ¿no? Sí. Digamos, la detección de turno, la ubicación de turno. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Avanzamos en qué? Y el próximo paso es trabajar en lo que es las otras especialidades, un segundo nivel de atención, ampliar la agenda y después ya ir avanzando de acuerdo a las necesidades del paciente. Qué bien, qué bien. Es como que ustedes han detectado la primera necesidad básica que tenía el paciente de salud. Con necesidades, lógicamente, hay y siempre han estado, pero una de las necesidades es el respeto, por sobre todo al tiempo de la persona y la necesidad de ser atendido con la antelación y la urgencia que por ahí necesitan. Si bien no es una herramienta, vuelvo a decir esto, que es para las urgencias, porque para ello está la demanda espontánea en cada institución. Bueno, tengo una consulta, pero se me ha apagado, no sé, los chicos, se me ha apagado el celular, no puedo... Bueno, consulta Eliana, referido a urgencias psiquiátricas, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Refenido a...? A urgencias psiquiátricas, las consultas, los pedidos de turno. Las consultas para psiquiatría es para la parte de atención programada. Ante una urgencia tiene que dirigirse a las instituciones de guardia, lógicamente, para la atención del paciente. Bien. Psiquiatría está dentro del listado de turnos programados y es para la consulta ambulatoria. Pero ante cualquier urgencia, llámese psiquiatría, cardiología o una amenaza de parto, tienen que dirigirse directamente a la urgencia o al centro más cercano en el caso de la pregunta Eliana. Doctor, la temática surge evidentemente a montones, porque el tema salud es un tema que se requiere todos los días. Lo vamos a despedir, pero lo comprometemos para unas próximas visitas a hablar del tema que preocupa mucho seguramente en el sistema de salud y ustedes como funcionarios más, la falta de profesionales, ¿no? La falta de profesionales en algunas especialidades que a usted le toca muy de cerca, que es la pediatría, por ejemplo, ¿no? Con mucho gusto. Vamos a hablar de ese tema. Cómo no. Muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación, Raúl. Muy bien. El doctor Gastón Joffré, secretario de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Salud, hablando de este nuevo sistema de turnos que hay en la provincia de San Juan. Así, a grandes rasgos, lo hemos explicado, como para que la gente tenga claro de qué manera se tiene que manejar y de qué manera debe pedir turnos ahora en el nuevo sistema de la provincia de San Juan. Bueno, vamos a una pausa, la primera, en Dinámica, y ya en un ratito seguimos.